Y entiendo que una buena parte del país respecto a esos episodios no felices que suceden aún en la Asamblea. Ese fue un acto absolutamente inesperado, inoficioso, generado por, entiendo que por el señor presidente, quien es el que tiene la posibilidad de disponer, que se apaguen las luces, bajar del hemiciclo. El presidente de la Asamblea. Así es, porque nadie más protagonista, ni siquiera sabíamos, no estábamos enterados del tema. Pero le acolitaron. Algunitos, ahí hay que precisar. En realidad hay algunas personas, otras en voz, en cuello, le dijeron su malestar respecto a lo que hacía, inmediatamente hizo encender las luces y se retiró del hemiciclo. No fue un acto, como digo, corporativo, fue súbito, nadie fue informado, y los pocos que se sumaron a esto en realidad fueron gente cercana a lo mejor a este gesto. El resto fue absolutamente criticado, este evento, y él procedió a retirarse minutos después del hemiciclo y regresó. No, no, no. Tiempo después. No, no le dio resultado. El chiste agrio, ¿no? Más bien provocó vergüenza, enojo, yo creo que no provocó, a lo mejor si la intención de él fue buena, provocó absolutamente todo lo contrario, además de que el Ecuador mira lo que sucede en ese hemiciclo ya con poca expectativa. Ve un evento de estos y esa poca se convierte en casi nula. Yo creo que no es proporcional a la voluntad de todos los que estamos allá. Desafortunadamente sucedió, pues, y entiendo que ellos tendrán su justificativo, pero no fue por concierto de absolutamente todo. Ya, pero no paró ahí porque ahora pide, otra vez llama a los ministros. Como no tiene nada que hacer, ¿no? Y la gente, estos ministros de energía, todo el mundo está trabajando, viendo cómo salimos de esta situación. Él llamando a la asamblea. Pero me parece que hay una disposición de que no acuda nadie. ¿Sí se puede hacer eso o no? Yo entiendo que el señor presidente hace algunas semanas, pues, dio la orientación de que en realidad no asistan. Y es porque me parece, y yo trato de tener una lectura diferente respecto a las cosas, es que se convirtió en una no herramienta adecuada el que los señores ministros vayan a la asamblea. Incluso el requerimiento de información que tenemos la posibilidad de hacer nosotros. Yo he realizado hasta la fecha 40. ¿40 requerimientos de...? Todos ellos justificados respecto a la carretera, finanzas, a salud, educación. Imagínense, hay despachos que han generado 400, 600. ¿Cómo es que un ministro se dedica a darle respuesta a 137 asambleistas con 200, 300 pedidos de información sobre cosas, sabes, que no tienen trascendencia alguna? Cuando van a la comisión, a las comisiones, se convierte en un feo espectáculo que avergüenza, yo creo que a todos, el que se sienta a un ministro que al final tiene cierta condición en particular de ser un altísimo funcionario del Estado que va a contar su gestión, es avergonzado, criticado, a veces agraviado. Ridiculizado. En función de eso lo graban y se retiran. Yo creo que esa figura está en desgaste y la de ir al hemiciclo a dar cuentas también. Yo quisiera entender, no quiero decir que comparto con la disposición del señor presidente, pero a ratos la entiendo porque si a esto se ven abocados los ministros, yo creo que a todos nos deja debiendo. Debería ser otro el rol que va a cumplir, que vaya, informe, cuente, convoque, invite a sumarse a la tarea, no hacer motivo del escarnio ahí en el hemiciclo, producto de inquietudes de orden proselitista, partidario, en función de este tiempo que desafortunadamente está contaminando la gestión. Fíjese usted, eso se ocurre en los municipios, también se da eso. Hay que ser legales eso, ¿no? Once concejales, por ejemplo, en Loja, imagínese con 40, 50 requerimientos cada uno al municipio de Loja, cómo hacen para qué. Y a veces es inoficioso, infructuoso incluso efectivamente esos requerimientos, cuando deben ser muy puntuales, ¿no? Pero muy escuetos y profundo a la vez el requerimiento, ¿no? Pero acá lo hacen como usted dice, llega el ministro y a ver a qué hora lo ridiculizamos y luego lo mandamos en las redes para que la gente se burle del ministro y ahora sí voten por nosotros porque somos payasos grandes, cómicos que hacemos reír a la gente con eso, ¿no? Todo es una degradación de la naturaleza de lo que es la posición legislativa, doctor. Desafortunadamente, como yo señalaba hace tiempito atrás, cuando se tuvo la bondad de invitarme a este espacio, el ambiente electoral iba a contaminar esto apresuradamente y sin límite, y está sucediendo eso. Yo creo que desafortunadamente, por muchos de los argumentos que tiene la ciudadanía, que desafortunadamente también los generaliza, tienen asidero en lo que ve, porque si no sucede eso, no hay material para que la ciudadanía se sienta desconcertada por la gestión que realiza, si es que encuentra solo acciones buenas. Tome en cuenta que lo que pasó en los primeros meses en realidad, todos nos tenían entusiasmados. 20, 27, 30 leyes aprobadas por mayoría absoluta, buenas leyes. Buenas leyes. Era un buen trabajo. Pero desafortunadamente esto ha tenido un frenazo, ¿no es cierto? Recién aprobamos la última en estos días, y esto se pone un poco más pesado con el tiempo. ¿Cuál era la última? Esta que tenía que ver con el… Hay un mecanismo en la zona rural para reconocimiento de cierto tipo de trámites que se realizan y que quería que se aprueben en función de que la justicia indígena tenga cierto reconocimiento en el tema de herencias, predios y este tipo de temas. Esa fue la última que se aprobó el día jueves. Pero de ahí en adelante vamos a ver qué agenda se pone en lo sucesivo, porque yo entiendo que esta será generada en función más bien de quién quede a cabeza de la Asamblea. Y yo entiendo que ahí van a haber novedades también, porque claro, la tendencia o la corriente va a ser otra la que se ha realizado hasta la fecha. Así que veremos las agendas como se plantean en lo sucesivo. Claro. ¿Quién queda? Debería quedar la señorita Veloz como primera vicepresidenta. ¿Debería? Sí, entendemos que eso está supeditado también que… ¿Ella no es candidata? Los candidatos, claro, tendrán que tener el mismo trámite, se excusarán, algunos de ellos pedirán licencia, yo no sé si ella estará en la lista de los que aparecen en este tiempo, van a postular, no lo tengo claro, pero dependiendo de eso será lo que quede a cabeza y en función de eso habrá que elegir un nuevo, el que quede en el espacio pendiente. Y van a pedir licencia a los que van a la reelección, que no le llaman reelección, pero eso no es un término, un eufemismo en realidad que van a buscar por ahí. Así es, se dice que son 100 de 138 los que van a aplicar. Sí, un de 137. ¿De 137 qué querría decir? Que la asamblea va a ser muy parecida… ¿Quiere decir que les encanta estar ahí? …al actual, con alguno que otro cambio, ¿no? Claro, claro. O sea, o peor. Cada asamblea que viene, cada periodo es peor que el otro. Por eso usted creo que de la manera más inteligente se hizo el quite. Se hizo el quite no para las próximas elecciones porque con ese desprestigio, con esa calidad de asambleístas, creo que no encajaba ahí. Sí. Más bien es porque, como usted recordará, doctor Freddy, a nosotros tuvieron la bondad de conferirnos este honrosísimo espacio, en función de que eran 17 meses, ¿no es cierto? No nos eligieron para estar cuantos años, eran 17. Y en 17 nosotros prometimos varias de las normas que ya están en curso, unitas están por aprobarse y el periodo será suficiente para eso. Me parece que era un acto de honestidad a las personas ofrecerles lo que podía cumplir. No puedo aparecer yo ahorita diciendo, ha sido un tiempo muy corto, no me alcanzó. Sería un pésimo planificador yo. Yo ofrecí estas, han sido cumplidas estas. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía debe tener en la retina. En función de eso, yo entiendo que cada uno tiene su agenda de vida, su agenda profesional y verá qué es lo que acontece. Pero para nosotros este tiempo será suficiente para cumplir lo que se había ofrecido y en función de eso a otra cosa. Hay leyes que estuvieron represadas 10 años y ha bastado 8 meses para traerlas en vigencia y aprobarlas. Yo creo que es suficiente. Con el trabajo yo creo que es la muestra palmaría de que en realidad el tiempo alcanzó y para lo que uno aplicó en realidad es lo que debía ser. Doctor, ¿qué lectura tienen ustedes respecto a la propuesta del presidente de quitarle recursos a los partidos políticos, a los candidatos? Una situación que un poco más de hacía baile el pueblo ecuatoriano, ¿no? Excepto obviamente los actores involucrados que les encanta tener dinero a vaca. Por eso es que van 100 a la repetición de los 137, porque hay privilegios. Con usted conversábamos alguna vez, querido doctor, y aprendí esa lectura que usted hizo. ¿Por qué les gusta ir allá? Porque hay privilegios. Hay privilegios en exceso. Y esto de los partidos políticos, de que nosotros tenemos que sacarnos el aire todo el mundo trabajando para que los partidos políticos tengan dinero para hacer de las suyas, y hay diferentes lecturas. Por eso, ¿cuál es la suya o la de la asamblea? Bueno, en realidad no hemos conversado todavía ni siquiera en el tema de bancada respecto al tema, porque esto venía sonando como un rumor hasta que en realidad… Usted pertenece a una bancada. La de Construyzo, en la que yo formo parte. Ahí ya. No ha habido motivo para que eso cambie, ha sido respetuosamente tratado, así que agradezco la acogida en ese grupo. Pero si usted me pregunta respecto a este tema, yo he tenido la posibilidad de siempre de leer a reconocidos juristas que opinan sobre el tema, me trato de nutrir con la gente que sabe de estos menesteres. Y en función de esto, todos aseveran que en realidad hay incluso un pronunciamiento ya de orden formal, hace tiempo atrás, que las normas o las reglas del juego en un proceso electoral no pueden ser cambiadas. Además, si es que como es, señala usted, a la ciudadanía se le pregunta, si desea que se quite, todo el mundo va a decir que sí, por lo vergonzoso que han sido los ejemplos que hemos tenido. O sea, no se merecen además, ¿no? Y la otra lectura es que a la final pone un poco en mal predicamento la opción o las posibilidades que puede tener el común de la gente de participar, de financiar, de acceder a uno de estos procesos, ¿no es cierto? Entraría en desventaja, la chequera más grande sería la que casi tiene ganado el proceso. Entonces, hay esa par de visiones que yo creo que deben ser. Bueno, podemos hacer un paréntesis ahí, si es tan gentil. Créalo, pero es con una conversación, digamos que es muy coloquial al respecto. Hay candidatos, doctor, que aunque les den un millón de dólares, dos millones, tres millones, una cantidad ilimitada, no ganarían nunca las elecciones. Puede ser. Doctor, no, no van a ganar. Ese es el pretexto justamente del perdedor nato. Ese es el pretexto que tiene. Es que nosotros no tenemos recursos. Si a mí me dieron recursos, yo gano porque… Es mentira, doctor, es mentira, doctor. Usted ganaría con o sin recursos. De hecho, usted ni los advirtió los recursos que venían. ¿Usted hizo gastos ingentes en su candidatura, doctor? No, doctor, en verdad usted recordará que si algo tuvo de particular esta participación fue lo austero, porque en realidad casi eso lo definía el grupo al que yo tuve la voluntad especial, incluso la mía. Entonces, en realidad no contamos con significativos recursos. Y enhorabuena que así fue, porque yo creo que no justificaba, no meritaba. Por eso, por favor, yo le ruego y ojalá mis compañeros perios también ayuden en esto. Y hay candidatos, o precandidatos, o políticos, que son bien malitos, que son bien, 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 bien perdidositos. No, es que si nos quitan los recursos, ahí sí se van a beneficiar las grandes chequeras. Álvaro Novoa, papá, tuvo chequeras ilimitadas y no ganó nunca las elecciones, doctor. Sí, son lecturas que hay, ¿no es cierto? Y eso sirve para que la población se incline uno como por otra opinión, ¿no es cierto? Y la tercera, la primera, la segunda, la de Alvarito. La tercera, doctor, con estos aportes hubo dinero del narcotráfico que les han metido a cantidad de autoridades en el país, me refiero. Es decir, que sobre que el Estado les daba, todavía venía el narcotráfico y les metía dinero. Y, bien, ¿se evitó eso? ¿Se evitó que entre dinero sucio a la campaña del autor? No se ha podido evitar, doctor. Sí, entiendo que tenemos esa sombra que persigue a la gestión o a la participación de una buena parte de los candidatos. Penosamente parece suceder en nuestro medio y a lo mejor sigue sucediendo. En función de eso, pues hay que revertir, yo creo que estos espacios, tratar de esa sombra, darle un poco de luz, en función de la gestión que cada uno hace en su respectiva despacho. Yo creo que eso es lo que corresponde. El contexto, el entorno general, no hay cómo a lo mejor inclinarlo corporativamente. Pero la gestión individual, yo creo que esa tiene que ser la que potencie y que prestigie un poco esta gestión. El que cada uno vaya y se muestre por sus resultados. Claro, si usted mismo dice que todo el mundo apoya eso, pero es en serio todo el mundo, el más humilde, todo el mundo que es ajeno a la política. Porque los que están involucrados en la política no son muchos. Y la gente apoya esto, apoya al gobierno. Y por eso que a veces dicen, ¿por qué este gobierno tiene tanta acogida? Porque de repente sale con propuestas que son buenas, de repente incómodas, como la de Cuenca, llevarse Seleca a Quito, ya es mal gobierno porque se lleva Seleca a Quito. Le decía, nosotros se nos han llevado todo de loja, la vida entera, doctor. La vida entera se nos han llevado la titularidad de instituciones acá en la ciudad o en la provincia y nadie ha dicho absolutamente, nadie, el país no se ha caído por eso. Demandamos, sí, que haya un poco más de importancia para las provincias, eso sí. Doctor, si es así, ¿quiere decir que eso va a tener acogida, va a tener un buen resultado la propuesta del gobierno? Yo entendería que como este lado por el que se explora, que en realidad es el descontento de la población en función de que encuentra un buen argumento, encuentra a qué culpar, a lo mejor la gestión, va a terminar apoyando esta entre otras ideas que a lo mejor el gobierno vaya presentando. La ciudadanía en realidad tiene sus argumentos, sus razones. Yo entiendo que eso se reflejará en un momento que esto sea consultado, analizado, debatido, pero entiendo que el Concierto General de la Población ve con buenos ojos este tipo de propuesta en función de que en realidad no encuentra de la otra parte un peso que le haga razonar como para defender estas causas, como otros argumentos. Ya. Ahora, doctor, ¿en qué están este rato en la asablea? Bueno, hay agenda hoy a las 10 de la mañana, inicia ya sesión de pleno vía virtual, mañana también hay, el miércoles también, hay una serie de temas que están represados en función de que hay análisis de normas que están en curso, que se plantean. Pero, como señalo, la agenda general de la asamblea la define el presidente con el Consejo de Administración. Nosotros nos preocupa muchísimo dedicarle tiempo a la agenda de la comisión y a esa le hemos puesto muchísimo empeño, porque nos ha dado mejores resultados. Hay una comisión que de alguna manera funciona, tratamos de avanzar con las normas que están en curso y ha ido bastante bien. Vean lo que pasó con la salud mental, estamos con la de cuidados paliativos a puertas, la de cáncer cervicuterino, la de enfermedades raras, la del deporte. Entonces, le hemos puesto muchísimo empeño a estas independientemente de lo que sucede en el hemiciclo, porque en el hemiciclo hay veces que se suspenden las reuniones por una votación o un punto del orden del día. Entonces, él camina con su dinámica propia, porque la fija el presidente y su consejo de administración. En cambio, en las comisiones funcionamos bajo otra lógica, tenemos una agenda planificada en la cual tratamos de ir evacuando casi todo lo que tenemos ahí. En ella nos ha ido bastante mejor que estar solamente expectando lo que sucede en el orden del día de la asamblea en el hemiciclo. Doctor, ¿qué temas de tratamiento se están haciendo en la asamblea, pero de tratamiento coyuntural? Hablemos, por ejemplo, seguridad, hablemos del tema de la producción de energía, hablemos, por ejemplo, del tema productivo. ¿Hay alguna preocupación por eso o no? Permítame, para no hablarle de memoria, este ratito le leo el orden del día para la reunión de hoy. Ah, para la reunión de hoy. Hoy, 10 de la mañana empieza. ¿Cuáles son los temas que se van con? Informe de primer debate del proyecto de la Ley de Reconocimiento de Veteranos de Guerra del Ecuador. A ver, perdón. Informe de primer debate del proyecto de ley de reconocimiento de veteranos de guerra del Ecuador. Ese es un tema. ¿Hubo alguna vez alguna guerra aquí en el Ecuador? De los que participaron en los enfrentamientos con el Perú, hay una propuesta que ha caminado ya meses, por no decir años, respecto a que tiene que tener un cierto tipo de reconocimiento quienes son sobrevivientes de estos eventos. A eso se refiere esta, que lo que tiene es un informe. Y obviamente, como es un tema sensible, todo el mundo apoyará eso. Me parece que la tendencia no es así. El informe mismo de la comisión dice que en contra. No le puedo creer. No le dice a favor. Pero es primer debate. Pero, 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 ¿por qué? Pero, pero, pero es que es interesante. Pero, ¿por qué es una...? Uno si habla, obviamente uno se gana contra eso. Pero eso es una cosa que fuimos aprendiendo con la vida. En la, en la, en la, como es que decía don Ramón, en la calle, en la escuela de la vida. Mira, ¿cómo puede ser posible que a un soldado se le tenga que, que, que condecorar? Porque si ese es su trabajo. Lo venimos diciendo toda la vida. Ese es su trabajo. Ese es el obrero aquí, el obrero que va a colectar la basura y que, que ha tenido accidentes y que ha perdido su vida. No es un héroe esta, 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 bueno, tanta gente que, que, que ha ofrendado su vida en función, en el ejercicio de su trabajo. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué nosotros tuvimos alguna vez una dificultad, la tenemos por lo, por lo de la cárcel? Y entonces, ¿cómo que trataba de ocultarlo? Llega algún momento en que uno dice, oye, pero, pero, ¿por qué? Pero porque si ese es, esas son las llagas, las laceraciones, las cicatrices del ejercicio del trabajo profesional diario. Nada más, no es otra cosa. Y no, no es nada de que reconocimiento. Tiene que ser eso. Yo también hubiese estado en contra, pero no sé cuál es el informe de, de, que dice usted que está en contra. Primero, es el primer debate. Segundo, en realidad el informe, pues, lo que hace es recopilar ciertas comparecencias. La comisión dice por inconveniencia, por la parte presupuestaria, porque hay elementos que se señalan ahí que son contradictorios con la norma constitucional. Entonces, dice el informe, recomienda el que eso se archive. Vamos a ver en el debate, porque podría suceder que en el hemiciclo la tendencia es contraria. Esto lo informa la comisión. De hecho, estas personas que tuvieron algún problema en la guerra ya tienen enormes privilegios, por si no lo sabía, doctor, te ruego averigüe. Cada una de las personas que puedan recibir este reconocimiento, revise usted la cantidad de privilegios que ya lo tienen. Obviamente que no va a compensar que perdió una pierna, que perdieron totalmente de acuerdo. Pero por eso ya recibieron un reconocimiento, doctor, y allá tienen un reconocimiento. O sea, no es que llegan y que nadie, pobrecito, les ha reconocido nada. No es así. El país les está reconociendo todos los días. Ratifico. Este es el informe para el primer debate. Primer debate. Ya. Queremos que pasen el hemiciclo. Otro de los puntos del día para hoy es la comparecencia de la ministra del Interior, el ministro de Defensa también, el ministro de Salud y el presidente del directorio del IES. Ellos están citados para que comparezcan hoy, cada uno en su respectiva área. El doctor Peña por el IES, el doctor Naranjo Pazmiño por el tema de salud, que tiene que ver con Solca y las realizadoras. Esas son comparecencias. Hay la creación de la comisión especializada en la circunstancia amazónica, que tiene como orientación el fiscalizar la aplicación de cierto tipo de elementos que la Amazonía cree que han sido desatendidos. Más, más privilegios. Así mismo, tomará en cuenta la cantidad de privilegios que tiene la Amazonía, doctor. Pero la cantidad de privilegios que tiene en relación a nosotros no más. Pero si quiere traemos aquí una lista de beneficios, de privilegios en el presupuesto mismo de la Amazonía que tiene respecto a estas provincias pobres. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué privilegios tiene la Amazonía? ¿Qué leyes tiene? ¿Se acuerda que aquí hubo una persona que quiso ser un coordinador de la Amazonía? Coordinador político. No lo dejaron. ¿Y adivinen por qué no lo dejaron? Porque era lojano. Y la ley dice que tiene que ser un amazónico desde siempre y hasta siempre. Y le agradecieron los servicios. Estoy hablando con nombres y apellidos, si quiere, usted, de este hombre que es talentoso, el doctor, el doctor Julio Ruiz Echengri, que acabo de salir del... A él lo nombraron allá en la Amazonía. Dijeron, no, 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 no. Este hombre no puede ser porque él es lojano. Y el privilegio dice que eso es para los amazónicos. Dele, doctor. Dele, avance. Otro punto del orden del día es el informe del cumplimiento respecto... Hay un informe relacionado con el seguimiento de las sesiones realizadas por el gobierno en torno a los eventos ocurridos en Galaucí. Usted recordará esta tragedia que sucedió allá. Hay, como otro punto del orden del día, también el conocer y resolver respecto al informe del segundo debate, la ley reformatoria a la ley orgánica de cultura, que está pendiente también. Voy a buscar, regresar un ratito a la UCI, ¿sabe usted qué pasará ahí en la UCI? Hay un tramo en el que hay que pagar peaje para pasar. El informe tiene que ver con que muchas de las acciones que debe haber tomado el gobierno, en salud, educación, en reubicación, a decir del informe, no han sido cumplidas eficientemente. Entonces, ese informe se lo va a analizar en función del parecer de todos los asambleístas y sobre eso habrá un pronunciamiento. A eso hace referencia este informe de la UCI, al cumplimiento de los compromisos del gobierno con ese territorio. Y hay que cumplirlo, ahí hay que cumplirlo, esos son ofrecimientos, son pueblos que han sido devastados por la naturaleza, en consecuencia tienen que ayudarles, ¿no? Me parece que ahí no hay por dónde oponerse. A eso se dedica este punto. El siguiente, como digo, la ley de cultura está pendiente. ¿Qué pasa con la ley de cultura? Ella no fue votada la última vez. Hubo debate, hubieron comparecencias, ella todavía no ha sido votada. Entonces, el día de hoy se conversa o se analiza el informe para el segundo debate. Esta tiene que ser votada, es decir, a favor o en contra de las reformas que se plantean, eso entiendo se va a resolver el día de hoy. En el debate anterior no se tomó votación, se suspendió, eso es lo que se va a realizar el día de hoy. Hay vertientes a favor, otros vertientes en contra, entiendo que hoy será motivo de debate, de todos y en función de eso se tomará votación. Ya, en el tema de la cultura ahí, ojalá que… no tiene nada que ver con las artes acá vivas. No, no, había un mal creado impasse que se hacía referencia a que le querían cambiar de nombre a la Casa de la Cultura. Esto no fue cierto, se aclaró, nosotros hemos leído detenidamente, pedimos información, en realidad esa pretensión no existió nunca, por lo tanto en realidad no había sidero para ese reclamo. El resto tiene una serie de elementos que han sido propiciados por los mismos actores, gestores culturales, por gente de la Casa de la Cultura, de la Organización de la Fuera. Pero imagínense, doctor, ¿dónde nacería ese rumor? En las redes, ¿quién la envió para hacer daño? Usted, que es el legislador, usted que trata el tema, nunca hubo esa pretensión, pero hubo el daño. El vulgo empezó a comentar que ni siquiera les interesa, ni les interesa siquiera el tema de la cultura, pero el escándalo sí era importante. Y usted claramente lo dice, nunca jamás hubo la pretensión de cambiar ese nombre. Yo más bien me refería, doctor, al tema de las artes vivas, a fortalecerla, alguna cosa, alimentar eso. Ahí el trámite fue el siguiente, hace meses atrás nosotros acudimos los cuatro asambleístas al despacho de la señora ministra, en función de por lo menos solicitarle que no toque el poco fondo que se había destinado hasta el año pasado, que eran alrededor de 350 mil dólares, que en medio de la crisis de una vez no pretendan quitarlo. Y ella tuvo el acierto, la bondad de ratificar que eso no iba a pasar, de que se iba a mejorar la gestión de las artes, la gestión del manejo del teatro nuestro grande, pero a sorpresa nuestra yo pedí información hace tres semanas, un requerimiento de información que me actualice, si eso se va cumpliendo, y ha incrementado. Entiendo que por voluntad directa de la señora ministra por el pedido de ella, está casi en 600 mil dólares el presupuesto. O sea, lo ha duplicado. Lo incrementó. Nosotros fuimos a solicitar que por lo menos respete el poco presupuesto que tenía que eran 350 mil, solo que lo respete, y ella en cambio lo ha duplicado. Lo incrementó, hay que reconocer eso. Claro, 600 para 300 estamos hablando de una duplicidad. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. ¿Hable la persona que está en la línea? Bueno, no desea hablar. ¿Algún problema tiene allá en el retorno? Nosotros le estamos, cuando aquí todas las condiciones técnicas para que salga al aire. Doctor, entonces, esa es una buena noticia. El presupuesto por lo menos se ha incrementado. Sí, gracias a Anuencia, directamente entiendo que señora ministra, porque en eso quien dispone es el ejecutivo. Hay que agradecerle, reconocerle esa gestión, y enhorabuena, que pase y esto bien. Buenos días, la persona que está en la línea. 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Gonzalo Piña, le saluda al doctor Aponte y al doctor Asambleísta. ¿Qué tanto sirve en las comparecencias de los funcionarios, ministros, viceministros? ¿Por qué digo esto? Porque usted, doctor, conoce y estuvo presente en una comparecencia que hizo el viceministro del deporte, ya que Andrés Guzmert andaba, pues obviamente, y anda ahora ya en política abierta, para escuchar la situación que atraviesa el deporte de Loja, la peor administración inoperante que ha llegado a administrarle el deporte de Loja. Se le hizo escuchar, se le explicó todo con documentos, pero no pasó absolutamente nada. El asambleísta Guevara solamente mintió, nos tomó el pelo, a todos quienes obviamente estamos detrás de que el deporte de Loja sea mejor atendido. Y obviamente, como decían antes, ustedes no quieren, quieren elegirse así que sea. Entonces, ¿de qué sirven estas comparecencias si al final del camino, más bien andan cogidos de la mano juntos los correístas que están en federación y los de ADN que están, obviamente, en la administración? Doctor, ¿qué pasó con este tema? Porque Federación Deportiva, así como va, usted lo conoce muy bien, no puede continuar. Buenos días. Gracias, licenciado Gonzalo. Buen día para usted. Salud afectuoso. En realidad, las comparecencias tienen como intención el que el funcionario público vaya y responda a requerimientos puntuales que se plantean en la agenda por parte de los miembros de la comisión. Cierto es que en algunas de ellas, en realidad, no es que se llega a… Doctor, ¿podemos posponer la respuesta? Sí, claro. Solo un segundo para superar esta llamada. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. Sí, muy buenos días, doctor Reby. Buenos días, doctor Afón. Rodríguez, Humberto. Buenos días. Por la voz mía de reconocer y siempre tu amigo. En realidad, haciendo un análisis y tomando conciencia de que así como usted participa e informa a la ciudadanía que lo eligió como asambleísta y le dio responsabilidad a que cumple la asamblea, deberían los demás colegas asambleístas informar, participar y decirle a la ciudadanía a la ciudadanía que es lo que han hecho en este lapso de tiempo complementario que se los eligió. Pero lastimosamente los demás se han dedicado o se ve que se dedicaron a cuidar la imagen a través de, qué sé yo, buscar o mantener espacios administrativos con tal de que se cumplan nuevamente sus ambiciosas reelecciones que aspiran tener. Gracias, doctor Humberto, por todo lo que ha hecho y poco tiempo que le queda. Yo sé y estoy seguro que va a cumplir a cabalidad el compromiso y la oferta de su plan de trabajo que lo presentó y por ello se lo apoyó. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por su comentario. La respuesta respecto al licenciado Gonzalo, cierto que ha ido el viceministro allá, pero yo hice un requerimiento de información sobre temas puntuales, he ido trabajando respecto a la federación, pero tengo una cita esta semana con el señor ministro de Deporte que yo le he referido es porque está en condición de encargado. El señor Bushmer salió y hay un encargado. Yo esperaba que lo titularice inmediatamente para poder ir y hablar con la autoridad que va a hacerse cargo de la gestión de hoy en adelante, pero frente a que no ha sucedido, yo tengo cita ya con el encargado, que de hecho era su asesor y por lo tanto entiendo que podremos conversar de estos temas. Yo tengo la misma inquietud que usted, señor licenciado Gonzalo, respecto a que porque con la cantidad de quejas, de observaciones que existen de la federación nuestra, todavía no se toma medidas respecto al tema. La misma inquietud se la voy a plantear, en función de que necesitamos que nos dé razones hasta cuándo y que es cómo se debe proceder, sobre todo en esta importantísima institución de la provincia de Loja. ¿El otro amigo no quedó pedido? Le agradezco el comentario. Lo único que hemos hecho es procurar en realidad ser recíprocos con la voluntad de la ciudadanía, que fue a que nos envió, eso hemos tratado de hacer hasta el… y lo seguiremos haciendo hasta el último día del mes de mayo. Muy bien, doctor, para terminar, despedirnos con usted, el tema energético entiendo que eventualmente dependemos pues de la naturaleza, ¿no? Y no sé si usted ha escuchado algún plan del gobierno adicional para paliar la situación que ciertamente es delicada, ¿no? Yo entiendo que ahí también deberían haber dos visiones. La una es que sí hay que ser un poco a lo mejor más diligentes en este tiempo en función de las opciones que avizorábamos y que podían aplicarse. Pero no hay que perder la perspectiva de que este problema no nació ayer. La gente tiene que aprender también a identificar los reales responsables de sus problemas. Y esto no empezó hace siete meses, no empezó hace seis, hace cinco. Hay gente que en realidad debe responder porque estuvo hace año y medio atrás, hace cinco años, hace diez años, tiene que responder por el tema. ¿Qué toca ahora? En realidad, acometer contra lo que viene. Cierto que estamos presas de las condiciones ambientales. Cierto es, nadie va a cambiar esa realidad. Independientemente, a lo mejor debe haber un poco de tolerancia y de comprensión en función de que lo que estamos atravesando con el compromiso de todos podría algo alivianarse, porque cada uno va a aportar con disciplinas respecto a economizar o a los cortes que le toquen. Pero aspiremos que en el transcurso de estos días, el señor presidente y su equipo logre identificar otras opciones y nos ponga a disposición inmediatamente porque no podamos estar presa del ambiente hasta el mes de diciembre. Tienen que haber algunos otros mecanismos. Y yo entiendo que en eso a lo mejor, en estos días, hay algún pronunciamiento de otro tipo que aliviara un poco ese pesar y esa complejidad que está pasando por Guadalajara, que en el día no tiene agua y en la noche no tiene luz. Yo creo que alguna noticia va a suceder en este tiempo y en función de eso a lo mejor podemos estar un poco más tranquilos de lo que viene en los días siguientes. Doctor, le quiero agradecer a ustedes la gentileza de su comparecencia esta mañana y le deseo la mejor de las suertes. Que le vaya bien, doctor.